A las diez y media de la noche se inauguraba ayer la Feria de Cancelada. Con el encendido del alumbrado y el corte de cinta por parte del alcalde y las representantes de las fiestas, se daba comienzo a cuatro días de fiesta para los que se ha preparado un intenso programa de actividades. Y habrá actividades para todos los públicos, desde fiestas infantiles que han empezado esta tarde a las siete y media, mañana tenemos otra en la caseta de día y el sábado en la piscina en el centro deportivo. Y nada, durante la Feria de Día tendremos diferentes grupos, como es Sotano Sur, José Fernández Pirata y luego el domingo terminaremos con la procesión y con el coro rociero que nos acompaña como todos los años en las misas y este año viene la banda del cautivo y con muchísimas ganas de disfrutar la Feria, tanto de día como de noche. Y bueno, luego por la noche tenemos tres actuaciones muy importantes, como el domingo que viene la húngara, el sábado viene Manuel Cortés y mañana viernes viene Manzanita. Una feria en la que no falta de nada y a la que acuden cada verano centenares de visitantes. Y este año hay 17 atracciones de feria, tanto para los más pequeños como para los más grandes y luego están todos los puestos, el puestos de la churrería, el de los buñuelos, los montaditos. Luego tenemos la barra de día y la barra de noche, las dos las lleva Ángel Utrera, que también es el que lleva la caseta oficial de Estepona. Y también tenemos la fiesta de los mayores, que mañana será a partir de las 7 de la tarde para todos los mayores de toda esta zona que quieran disfrutar con nosotros y un día de convivencia. También se han invitado los abuelos de las tres residencias, así que todo aquel que quiera venir, pues bienvenido sea. Y anoche también fue el momento de coronar a las reinas y damas elegidas este año. Las damas infantiles, Alison Sofía Agüera y Laura Doña, junto a la reina Marta Domínguez, que fue coronada por la reina saliente. Y entre las juveniles, las damas Paula Amado y Claudia Doña, y la reina Marina Santos, quien fue también coronada por su antecesora, aunque fue su padre quien le impuso la banda. Se está esperando siempre que llegue esta feria, que llegue estos días de ocio, de alegría, de convivencia. Feria que va a ser especialmente más interesante todavía que años anteriores, porque como el presentador del acto nos ha dicho, hay un evento, hay un programa de eventos, un programa cultural y de artistas de mucha calidad y que vale la pena venir a compartir estos días. Así que como alcalde, como alcalde, os doy las gracias por estar aquí, por estar en este acto. Os felicito por acompañarnos en este acto y os aseguro que es el mandato del Distrito Este y del Distrito Oeste. Poco a poco, poco a poco, vamos a seguir haciendo cosas. En este primer día, además, se quiso aprovechar para hacer un reconocimiento a los dos médicos que han trabajado durante varias décadas en el consultorio de Cancelada. Los médicos Cristóbal Rodríguez y Ramón Carballada. Me he considerado afortunado por tener la oportunidad de trabajar en Cancelada. Cuando tomé la decisión de venir aquí, tenía la duda sobre si sería o no un acierto. Pues bien, una vez acabada mi vida laboral, reconozco que ha sido todo un privilegio. Las personas que viví en Cancelada son especiales y habéis posibilitado que la relación médico-paciente haya sido cordial y humana. Agradecer a la comunidad de Cancelada los años que he estado aquí, el acogimiento que hemos tenido y la satisfacción de estar trabajando en este consultorio. El acto inaugural finalizaba con un paso doble interpretado por la Banda Municipal de Música de Estepona que bailaron las representantes juveniles con las autoridades.